Morada silenciosa Morada silenciosa es una expresión que es un poco una mezcla de mi trabajo, porque mi trabajo se pasa en tres pausas, vamos a decir, bueno, tres partes. La primera sería el papel histórico que tiene la mujer, de cuidador y madre, que será impuesto, luego la vinculación que tiene el sistema atriopatial con la Iglesia Católica y el último es la construcción de género en la infancia. Entonces, a partir de esos tres, yo es como la base de mi obra. En este caso me quiero centrar mucho más en la visión del hogar, el hogar como un espacio limitado, como algo privado, en el que se ha metido siempre la mujer. Por eso he utilizado bastante el uso de la fotografía y para mezclarlo con el tema de la vinculación atriopatial y la construcción de género he usado mucho las comuniones, en este caso, que son las niñas que aparecen en las obras. Yo más que todo reivindico un poco el papel que se le ha dado a mujeres en la historia. O sea, siempre se le han puesto mucho el papel de cuidador y madre, entonces yo lo que intento hacer es hacer visible ese papel que se le han puesto y que todavía está impuesto a la sociedad, aunque a un nivel mucho más bajo que el de nuestras abuelas y nuestras madres, pero sigue estando ahí. También el tema de, por ejemplo, la familia como una construcción normal en la que tiene que haber un padre y una madre y una serie de hijos, en la que la madre tiene que quedarse en casa a cuidar a los hijos y el padre debe salir fuera a ganar el pan, por así decirlo. Entonces, lo que entonces es eso, un poco la crítica a esa visión en la que todavía no vivimos totalmente en una visión, en una sociedad igualitaria. Es más que todo, en general, lo que consiste en mi obra. Yo, principalmente, trabajaba en la pintura hace muchos años, pero en una situación de mi vida en la que no tuve estudio tuve que empezar a trabajar con el grabado y la instalación. Entonces, me ayudó mucho porque yo no conocía el mundo de grabado, venía siempre de la pintura y de ahí pude empezar a trabajar mucho la fotografía. La fotografía como un recurso en el que es la base de la obra y luego parte hacia otro. Tanto sea como la pintura repintando esas fotografías o como la grabada utilizándolas como base para el trabajo. Luego también uso mucho objetos encontrados. Vamos a hablar de objetos encontrados como las baldosas, que es la pieza que aparece allá del fondo, en la esquina, que son baldosas que para mí significan mucho porque pertenecían a la casa de mi abuela. Entonces, lo que he hecho ha sido pintar encima de ellas una familia, como la unión de esas dos, que son unas baldosas que yo no he vivido, pero que, en parte, son de mi historia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión. A mí yo esta televisión la tuve en casa y la televisión tiene una visión muy importante en la casa porque es un centro de unión en el que todo el mundo se junta, pero que, en realidad, no se junta a hablar, porque te sientas a ver una televisión, ¿no? Pues también la he tapado con ese pelo, con ese tul, que también recuerda un poco a la castilla antigua y tal, pero que la tapa entera, o sea, no tiene utilidad, entonces, la televisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!